Hay un premio internacional del año 2023 en reconocimiento a los 14 años de ayuda humanitaria que realiza en el Perú el Coronel Juan Silva Boganera junto a The Trail Missions, galardón entregado por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas del Reino de España. Recientemente ha recibido un premio internacional 2023 en reconocimiento a los 14 años de ayuda humanitaria que realiza en el Perú el Coronel Juan Silva Boganera, Coronel de la Policía, pero ya en retiro. El galardón, por su valioso aporte en bien de la humanidad, fue entregado en ceremonia de gala organizado por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas del Reino de España. Agradecido por prácticamente la deferencia que han tenido estas organizaciones que siempre lo han estado siguiendo por el trabajo de ayuda humanitaria que realiza el Coronel Juan Silva Boganera. Junto a Off The Trail Missions que también hacen un trabajo muy importante. Vamos precisamente con parte de lo que fue la entrega de este premio. El Coronel Juan Silva Boganera ha sido reconocido a través del Premio Internacional 2023 en reconocimiento a los 14 años de ayuda humanitaria que realiza en el Perú. El Coronel Juan Silva Boganera, conjuntamente con Off The Trail Missions, obtuvo este galardón por su valioso aporte en bien de la humanidad. Fue entregado en la ceremonia organizado por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas CESAR del Reino de España. Agradecido por la deferencia, dice el Coronel Juan Silva Boganera. Seguiremos adelante con nuestra labor en bien de los que realmente lo necesitan. Hay un premio internacional en reconocimiento a sus 14 años de ayuda humanitaria que realiza el Coronel Juan Silva Boganera con Off The Trail Missions. El galardón, por su valioso aporte, en bien de la humanidad, fue entregado en ceremonia de gala organizada por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas CESAR del Reino de España. Para un gran hombre, Juan Silva. ¡Bravo! Decimos no, para mí, realmente poder recibir, ya llevamos 14 años de ayuda humanitaria en todo el Perú. Lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con mucho corazón. La sonrisa y el abrazo de un ancianito, la sonrisa de un niño en nuestra mayor recompensa. Y pues vamos a continuar. Y como siempre lo decimos, dos frases. Una es, siempre hay tiempo para compartir y la otra es, vamos a seguir adelante hasta cuando Dios nos lo permite. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios bendiga a la mujer de la gente, que nuestro gran soporte lo ha hecho. Muchas gracias. ¡Bravo! Felicitaciones, coronel Juan C.A. Bocanegra, a usted, a todos los integrantes de Off the Transmission. Que Dios me lo dé, sobre todo, buena salud y siga apoyando, no solamente a mis amigos de la Amazonía peruana, porque le hemos visto que su ayuda traspasa fronteras. Un saludo desde el programa Plataforma Informativa Pucalpa, de este su servidor, Freddy Tuesta Quevedo Manzanita. Incluso. Atención. D�. D��. D�. Gracias por ver el video.